Segundo bloque del Cálamo y su mensaje, vamos a estar con ustedes hasta las 9 de la mañana y como bien vimos en el bloque anterior, estuvimos viendo las actividades que se realizaron en el Colegio Argentino Omar Bin Alhatab. Ahora vamos a ver de qué manera celebran el Día del Maestro entre docentes y alumnos. Para mí un maestro es alguien que nos cuida, que nos protege y que cada día nos enseña algo nuevo. Un maestro es alguien que nos ayuda y que nos, no sé, que nos ayuda, que nos quiere. Que nos ayudan en nuestras dificultades y que nos quieren mucho. Nos enseña y nos llenamos. Y el Día del Maestro se vive de manera muy especial. Septiembre es un mes muy importante para los docentes. Nos sentimos más nervados que nunca y solemos trabajar en las aulas junto a los docentes y a los chicos esta fecha tan especial y hacemos un acto. Un acto en el que este año participan también las docentes y los alumnos del nivel inicial. Para nuestros chicos de nuestro nivel inicial, en especial para los chiquitos, es decir, no solo las docentes tratan de ir inculcándole, que bueno, no solo de reconocerse el trabajo ese día en particular, sino cada día, con muestras de amor, con muestras de cariño, siempre revalorizando cada instante lo afectuoso. Y por supuesto también la familia lo acompañan, ¿no? Con muestras de afecto, de reconocimiento diario de cada trabajo, de cada instante, de cada escucha. Los alumnos de tercer grado van a representar una obra de teatro que se llama Virtudes Choique, que es en base a un libro que es muy lindo, deja una enseñanza muy hermosa y tiene muchos valores que se abordan en esa obra. Y los alumnos de quinto grado están preparando una sorpresa junto a Federico, el profesor de música, que nos van a deslumbrar a todos con flautas e instrumentos musicales hechos con material descartable. Por supuesto respetamos y participamos de todos los actos patrios. Los alumnos por lo general, digamos, participan con expresión corporal, con bandas sonoras, en especial con la parte musical y, digamos, la última fecha patria, que fue el 17 de agosto, hicimos talleres con distintas modalidades de trabajo. Y luego una exposición donde las familias pudieron observar el trabajo que se fue realizando a lo largo de la semana. Los docentes del Colegio Argentino Árabe se sienten muy cómodos trabajando en esta institución, tenemos el apoyo de las familias, nos sentimos muy acompañados y toda la comunidad islámica siempre está presente en cada uno de los eventos y en cada una de las actividades que proponemos. Que los quiero mucho y que sigan así. Que la quiero y que, no sé, que la quiero. Y que los quiero mucho, que si no los tengo el año que viene los voy a extrañar un montón. Y que la quiero mucho, que espero que sigan así y que les voy a mandar un saludo. Quiero dejar un saludo muy especial para todo el plantel docente que nos acompaña. Les agradecemos por el compromiso permanente y por los valores que inculcan a sus alumnos y sobre todo el amor con el que los tratan a los chicos todos los días y el respeto, que es fundamental, que aquí se respetan permanentemente los derechos de los niños. Así que, bueno, una feliz jornada para los docentes de nuestro colegio y para los docentes de todo el país. Y muy feliz Día del Maestro, no solo para nuestro plantel docente, sino para todos los docentes de nuestra querida República Argentina. Salamu alaikum. ¡Feliz Día del Maestro! Emocionante el relato de los alumnos y este cariño para todos aquellos que ejercen la profesión de enseñar a los maestros en su vida. Nos adelantamos un poquito, ya que es este miércoles, si Dios quiere, Inshallah, el Día del Maestro. Ahora damos vuelta a la página y vamos a nuestra sección curiosidades de la historia. En este caso vamos a conocer a Ibn Abbas Ibn Firnaz, que es un hombre que tiene alas para volar. A ver. Hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante. En primer lugar, unas palabras de un famoso arabista e islamólogo cristiano, libanés, que fue un profesor muy importante en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, Philip Hurigiti. Bueno, él tiene un libro que se llama Historia de los Árabes. En este libro, que es un libro de muchas páginas, él habla sobre la ciudad de Córdoba, sobre la ciudad musulmana de Córdoba, más precisamente en el siglo X. y la presenta como la ciudad más culta del mundo por entonces, diciendo que existían 113.000 casas, 21 arrabales, o sea, 21 barrios. Entre paréntesis, la palabra barrio proviene de arrabal, y arrabal es un arabismo, ¿no? Arrabat, o sea, el suburbio. Y por supuesto, había una gran cantidad de mezquitas, y 70 bibliotecas. Una de esas bibliotecas era la biblioteca califal, o sea, la biblioteca que pertenecía al califa de Córdoba. En un primer momento, a Abderrahman III, y luego a su hijo, al-Hakam, y tenía la enorme cifra de 400.000 libros. Para tener un parámetro de lo que significaba que una biblioteca tuviese 400.000 volúmenes en el siglo X, hay que tener en cuenta que la biblioteca del rey de Francia tenía apenas 13 volúmenes, y la mayoría de los monasterios, el promedio de libros oscilaba en 30, 40, en el mejor de los casos. Y la biblioteca esta de Córdoba tenía 400.000 libros. Para tener simplemente un parámetro, hoy día en Buenos Aires, la biblioteca del maestro tiene 300.000, de manera que en Córdoba tuviesen 400.000 volúmenes en el siglo X, realmente era algo considerable, y hablaba de la cultura que tenían las ciudades musulmanas. Lo interesante aquí es que en esa ciudad de Córdoba, un siglo antes, o sea, en el siglo IX, hubo un famoso científico, Ibn Firnaz. Abul Qazim Abbas Ibn Firnaz, nació en Ronda, Málaga, en el año 810. Ibn Firnaz fue astrónomo, matemático y químico, pero por sobre todo fue un humanista. Conocía perfectamente el arte de la música, tocaba el laúd y cantaba acompañándose de él. Sabio excéntrico, construyó un planetario en una sala de su propia casa, que representaba la bóveda celeste con estrellas y nubes, y ambientado todo con efectos sonoros y visuales que simulaban los distintos agentes atmosféricos, la tormenta, el rayo y el trueno. En el año 852, Ibn Firnaz observó a un demente lanzarse desde gran altura, provisto de una gruesa capa con la que pretendía alzar el vuelo. El desequilibrado en cuestión murió en el intento, pero el episodio le dio alguna idea para perfeccionar un sistema que tenía previsto. En ese mismo año, decidió volar lanzándose desde una torre de Córdoba, con una enorme lona para amortiguar la caída. Se lanzó y sufrió heridas leves. Por eso, se lo considera generalmente como el creador del primer paracaídas. Este vuelo lo va a incentivar a perfeccionar ese ingenio, que es a la delta y realizar un segundo vuelo. Ahora bien, esto se va a producir en el año 875. Él había nacido en el año 810, en la ciudad de Ronda, por eso se lo conoce como Arrondí, el rondeño, pero que vivía, por supuesto, en la ciudad de Córdoba. Infirnaz, entonces, en el año 875 va a realizar este vuelo, con 65 años. Y, bueno, nuevamente se va a arrojar de una torre. Va a tener un recorrido de más o menos unos 200 metros y finalmente otra vez se va a estrellar. Se va a quebrar las dos piernas, pero va a sobrevivir otra vez. Luego de este vuelo, que por cierto fue aclamado, ¿no?, por esa multitud que lo observó, que fue testigo de esta maravilla, él va a llegar a la conclusión que en realidad el tema de que siempre se estrellaba era que su artefacto no tenía cola, ¿sí? Pero no va a realizar un tercer vuelo, se va a quedar con esos dos. Pero los especialistas han declarado que Infirnaz ha sido el padre de la aeronáutica, que no es poco, y el primer piloto de la historia. España ha rendido un memorable homenaje a Ibn Firnaz. Con su nombre se ha denominado a un gigantesco puente sobre el río Guadalquivir, en cuyo centro se encuentra la figura del científico hispano-musulmán. Fue inaugurado el 14 de enero de 2011, con la asistencia de ministros de Estado y autoridades provinciales y municipales. Vecino al puente se ha construido un monumento que honra a Ibn Firnaz como padre de la aeronáutica y como el introductor del cero en Europa. En Ronda, su ciudad natal, se ha inaugurado un centro astronómico que lleva su nombre. Y la oficina de correos de España ha emitido un sello que lo reivindica. En el mundo islámico, Ibn Firnaz es igualmente conocido. En uno de los halls centrales del shopping del Emirato de Dubái, Ibn Firnaz continúa su vuelo para los miles de turistas y visitantes. Los iraquíes han construido una estatua suya en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad, y han dado el nombre de Ibn Firnaz a otro aeropuerto en el norte de Bagdad. Un cráter de la cara oculta de la Luna lleva el nombre de Ibn Firnaz. Interesante historia la de Ibn Firnaz, como con su insistencia pudo seguir y también teniendo todo lo que es el tema para poder, lo que hoy dicen día, usar los aviones. También me hace acordar la historia de Anthony Sainz de Xupery, otro aviador también, poeta, como generalmente lo son estos grandes pensadores. ¿Cuánto que hoy tenemos, no, Nadia? Pero tenemos mucho más para el próximo bloque. Tenemos mucho programa para hoy. Vamos a tener la receta del aceite, una receta ideal para vegetarianos. Y en el próximo bloque vamos a conocer a un jugador de fútbol. Es así, un jugador que está jugando africano en Argentino Junior. Todo esto y mucho más luego de esta breve pausa. Así que quédense ahí que ya volvemos con más El Cálamo. Y su mensaje. Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar Avenida General Pascas y Constituyentes Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Subtitulado por Jnkoil